¿Qué es la primera pregunta que nos tenemos que hacer o que tengo que hacer públicamente? Es para qué estamos aquí. El objetivo de este webinar es debatir y sobre todo, y este sobre todo quiero enfatizarlo, en base a la experiencia, prácticas y conocimientos de los participantes, es traer conclusiones que llamen a la acción. Queremos que de aquí salga algo que mueva y que responda al título de cómo podemos acelerar la transición hacia un transporte sostenible y especialmente, lo decía antes de arrancar, estamos hablando del transporte, sobre todo terrestre, del transporte por carretera. Lo que os quiero plantear es hablar del hoy, porque más adelante ya hablaremos del futuro, del mañana. ¿Qué hacen, qué hacéis actores como vosotros en vuestras compañías y organizaciones para conseguir que el transporte sea sostenible o que sea más sostenible? José María, cuando quieras. Buenos días Ricardo, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por invitar a Ibeco a este webinar. Es un placer formar parte de esta mesa virtual y compartirla con estos colegas. El tema de este webinar es la transición hacia un transporte más sostenible y habría que decir esto, ¿qué significa? Pues es conseguir un transporte que nos permita no agotar los recursos naturales del planeta, que sea respetuoso con el medioambiente, pero también que ayude a mejorar la economía. Y aunque pudiera parecer que son conceptos contrapuestos, si no lo conseguimos en su totalidad, no habrá una transición verdadera hacia un transporte sostenible. Lo que hasta hace poco era una simple concienciación social, ha pasado a ser una realidad palpable. La presidenta de la CUNYAC Europea ha asegurado que quiere convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro. Y para ello llevar a cabo políticas muy restrictivas, ¿no? Por ejemplo, a los fabricantes, donde tenemos que disminuir las emisiones de la huella del carbono en un 15% en 2025 y tenemos que conseguir en 2030 un 30%, lo cual será imposible con el combustible predominante hoy en día, que es el diésel, por lo que tendremos que incorporar combustibles más verdes. En IVECO fabricamos y comercializamos vehículos industriales, tanto para el transporte de mercancías como de personas. Disponemos de nuestra daily, de máxima máxima autorizada, de 3,5 toneladas, hasta nuestro camión pesado de 40 toneladas de la gama S-Way. Y tenemos que seguir dando soluciones a estas empresas que viven en un entorno muy competitivo y donde cada kilogramo de carga transportada por kilómetro y por euro cuenta. Está claro que la motivación de compra es diferente a los usuarios de coches particulares. Tú has dicho al principio que hablaremos sobre el transporte terrestre, yo me voy a cenir sobre todo en el transporte de personas y de mercancías. Dependiendo tu pregunta, Ricardo, y ciñándome a la actualidad, hoy la única alternativa real para el transporte de mercancías pesadas es el gas natural. Ya que cumple con las exigencias que necesitan nuestros clientes. Reduce las emisiones de partículas y de la huella de carbono, llegando hasta un 95% del gas biometano que es el gas natural renovable. Permite las mismas prestaciones y carga útil que un camión de combustible convencional. Es competitivo en cuanto al TCO, al coste total de explotación, y tiene una infraestructura de recarga que ya no solo cubre España, sino los principales ejes europeos. Y los tiempos de repostaje son similares al diésel, que es fundamental para cualquier empresa. Ibeco lo que ha hecho es el pionero en esta tecnología, donde empezamos hace más de 20 años con un camión que apenas tenía 300 caballos de potencia y que solo se podía mover con gas natural comprimido, con un camión manual y una cabina pequeña. Hasta llegar a día de hoy con el camión de más potencia del mercado, que llega hasta los 460 caballos, con un motor de 13 litros, que han automatizado y una autonomía de hasta 1.600 kilómetros. El Ibeco S-Way NP. Creemos que con estas alternativas y con estas fusillas que damos a los clientes sí es posible un transporte más sostenible. Muy bien, José María. Muchas gracias. Arturo. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación, Ricardo. Nosotros, desde la perspectiva de una asociación que aglutina la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica, tenemos un enfoque, obviamente, dirigido a la electrificación del transporte. El transporte es uno de los sectores difusos que más emisiones están produciendo. Y, evidentemente, en la movilidad eléctrica ya tenemos soluciones importantes en el entorno urbano, periurbano, pero en el transporte pesado de personas y mercancías, sobre todo de media-larga distancia, tenemos un reto todavía muy importante que asumir, ¿no? No solo desde el desarrollo de productos, de vehículos que sean capaces de hacer esos movimientos, incorporando baterías para ellos, sino también de un despliegue de infraestructuras que puedan dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Y luego tenemos, evidentemente, pasos más avanzados en la electrificación del transporte basados en el hidrógeno, que no deja de ser un vehículo eléctrico, lo que pasa es que alimentado por pila de combustible, que también es uno de esos retos importantes, bueno, pues por asumir, ¿no? Y una de las cuestiones sería la innovación, desde luego, y la inversión dirigida a eliminar o a superar todas estas barreras que tiene hoy en día la electrificación del transporte, que, como bien ha apuntado José María, pues, bueno, pues otras tecnologías ahora mismo más ecoeficientes, pues son capaces de dar respuesta, pero esperamos que la electrificación sea en breve una solución interesante para el transporte de personas y mercancías de larga distancia. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Roberto. Muy buenos días, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la invitación a esta mesa para poder compartir con todos nosotros al respecto de este tema, ¿no? Transporte sostenible y un poco el futuro del transporte, ¿no? A ver, a nivel… Nosotros, como cargadores, pues, básicamente nos concentramos en buscar un transporte más sostenible, pues reduciendo los kilómetros de vacío, cerrando flujos, reduciendo el número de incidencias, tanto en los sistemas de espera para carga-descarga, mercancía recalcada, etcétera, ¿no? Todo lo que se centre en la reducción de los kilómetros de vacío, en el cierre de flujos, en el incremento de kilos exportados y en la reducción de incidencias, al final es una reducción de coste en toda la cadena y eso, pues, mejora el rendimiento, ¿no? Aparte de esto, nosotros en los últimos cinco años, pues, hemos, de la mano de nuestros proveedores de transporte, hemos ido incorporando vehículos, como bien decía antes José María, que nosotros los primeros que empezamos a probar aquel camión que no llegaba a casi los 300 caballeros con gas natural comprimido, pues, hoy en día, pues, ya tenemos, bueno, una flota que se va incrementando año a año, en este caso en gas natural licuado principalmente, ¿no? Hasta tal punto que también tenemos un acuerdo firmado con uno de nuestros mayores propios de transporte y en breve tendremos una gasinera justo enfrente de una de nuestras fábricas principales. Un poco la hoja de ruta en la que hemos venido trabajando en los últimos seis años aproximadamente. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Pedro. Abre el... Bueno, ya, ya. Bueno, los primeros, muy buenos días. Gracias, en nombre de Léon y Merín, por invitarnos a esta mesa con un tema tan interesante y tan crítico como es la sostenibilidad. Bueno, desde Léon y Merín, para daros una perspectiva y marco general, pues, tenemos un compromiso en el entorno en que vivimos y contamos con una política de medioambiente muy ambiciosa. Una política que está basada en tres ejes. Una primera línea, que es la lucha contra el cambio climático, otra basada en la economía circular y, por última, una en el consumo responsable. Nosotros somos una empresa de distribución, una empresa de retailer, donde uno de los puntos claves es la logística. Y es uno de los sectores que tiene más peso en nuestra huella de carbono, en lo que estamos emitiendo. Desde hace un año, Léon y Merín se ha unido a una iniciativa promovida y gestionada por ACOT, que es el proyecto Lina en Gris. Entonces, buscamos ya, asociándonos y participando en este proyecto, manifestamos un compromiso serio hacia una iniciativa de reducción de emisiones. Y ya nos hemos comprometido a reducir un 20% las emisiones en los próximos cinco años. Entonces, hemos creado un proyecto, un macro proyecto, con un conjunto de medidas y acciones y decisiones encaminadas a reducir esta cantidad de emisiones en el 20%, donde, básicamente, las mayores líneas de acción van encaminadas hacia el transporte. Tenemos otras líneas orientadas a las energías renovables, pero, básicamente, vamos encaminados al transporte. Entonces, ¿qué exactamente hemos empezado a hacer ya, inmediatamente? Nosotros no contamos con una flota propia de camiones, por lo cual, tenemos que implicar a todos los operadores de transporte y logísticos con los que trabajamos como pieza fundamental. Entonces, acciones concretas. Bueno, todos nuestros camiones que tenemos ahora mismo ya son de tipo Euro 6. Y hemos comenzado el siguiente paso, que es introducir rutas con un motor de gas licuado. Entonces, ya tenemos el ruta de transporte, vamos a intentar crecer rápidamente en esta línea, como han dicho nuestros compañeros. y, por ejemplo, en las tiendas, en otra línea, en las tiendas urbanas, tenemos, en las tiendas que tenemos dentro de los centros de ciudad, hemos empezado a utilizar camiones híbridos. Hoy, actualmente, todos nuestros camiones que usamos es Euro 6. Hemos comenzado una iniciativa de introducir vehículos de gas natural licuado. Ya tenemos seis rutas con este tipo de camiones y, en las tiendas que tenemos en el centro de ciudad, hemos empezado a usar camiones híbridos. A nivel a medio plazo, lo que estamos haciendo es una consolidación y un remodel dentro de nuestra red logística. Estamos haciendo una concentración de centros logísticos y una redistribución que nos permita hacer una consolidación de cargas y conseguir el mayor llenado de camiones. Por otro lado, cada camión que sale del centro logístico, nosotros no transportamos libros ni producto que se cubica fácilmente. Entonces, lo que sí estamos haciendo es, hay un proyecto de soportes y paredes especiales para adaptarlos a nuestros productos y conseguir que los camiones vayan llenos. Muy bien, Pedro. Luego profundizaremos en alguna de las cosas que habéis dicho. Me quedo especialmente con esto del hecho de los camiones llenos porque luego os voy a preguntar a propósito de esto. Muriel, cerramos contigo este primer bloque. En primer lugar, muchísimas gracias por organizar y animar esta mesa redonda que es un tema en un truco que para nosotros la sociedad es el corazón de nuestra, es nuestra razón de ser. Para los que no nos conocen en dos segundos, somos una empresa, una empresa de transporte, lo que llamo la empresa de transporte 4.0. Nacimos hace cuatro años con el objetivo muy claro definido de crear una, de utilizar la tecnología para hacer el transporte más eficiente y más sostenible. Entonces, es el corazón de lo que hacemos. Hemos desarrollado una tecnología que nos permite justamente reducir y trabajar mucho en los kilómetros en vacío. nuestra tecnología a base de inteligencia y de Machine Learning, lo que se llama Machine Learning, hoy en día es una mezcla de algoritmos de asignación, de algoritmos de routing que entonces nos permiten alcanzar preguntas de acciones concretas gracias a esto. Movemos hoy una red de más de 3.000 camiones y conseguimos reducir las emisiones en un equivalente de lo que sería el impacto de tres parques de retiro. Lo digo así porque es más, tiene mucho más impacto diciéndolo así. Entonces, seguimos cada día más, más camiones fuera gracias a estos algoritmos más optimizados son y entonces nos permitan cada día impactar positivamente con el transporte. Recalcar justamente nosotros también que nos hemos unido al proyecto al programa Lean and Green es como un reconocimiento también a la vez de nuestro compromiso diario hablando de acciones concretas en Lean and Green efectivamente es un programa que nos permite todos, bueno, hay un conjunto de empresas que nos permite tener estas acciones concretas y comprometernos y dar resultados hacia este transporte más sostenible. muy bien pues gracias Muriel te iba a decir que no sueltas el micrófono porque la siguiente cuestión te la voy a plantear a ti y a Arturo y empezando por ti decía al principio que este que este webinar tenía como objetivo llamar a la acción mover a hacer cosas y no solamente quedarnos en una en una exposición desde tu punto de vista Muriel y luego te haré la misma pregunta a ti y Arturo qué compromisos deben adquirirse ya de inmediato quién debe adquirirlos y quién debe liderarlos si eso es la empresa los gobiernos las administraciones en primer lugar empezaría por decir que para mí esta mesa redonda este webinar es una primera acción que me encanta ver que que exista porque la primera para mí la primera acción y el primer compromiso es la colaboración la colaboración de todos los actores que harán del transporte un transporte más sostenible porque al final no se trata solo del camión se trata de la mercancía que se pone dentro de cómo la planificamos de qué tipo de camión sale de cómo sale de cómo se mueve entonces en primer lugar la colaboración muy claramente una un compromiso de todos los actores de la supply chain hacia un transporte sostenible y cuando digo un compromiso de manera muy concreta es que vemos todavía muchas se dice en inglés world to talk muchas empresas con políticas planes muchos planes europeos de gobierno y tal y al final en nuestro día a día igual vemos que las decisiones no se toman siempre con el primer criterio que sería la decisión hacia la sostenibilidad entonces esta colaboración como digo esto para mí sería justamente un compromiso real concreto en el día a día hacia un transporte más sostenible que ya hemos identificado muchas acciones que se pueden que se pueden tomar después efectivamente el gobierno los gobiernos creo que hay países donde tenemos diferencia de de toma de de toma de conciencia entonces a nivel de gobiernos de medidas de ayudas de empujón a la renovación del parque de todas estas medidas que van a apoyar y favorecer justamente esta transición también las energías las energías renovables y yo tengo la suerte de conocer a José María de Ibeco hay muchas innovaciones a este nivel muchas sin embargo hoy en día si un camión sale ahí fuera con una movido por una nueva energía no estamos todavía listos con las redes la capacidad de que el camión pueda hacer más kilómetros sin esta capacidad de de tener rutas más largas y y encontrar la facilidad de utilizar estas energías entonces también a este nivel de esta innovación y de la construcción de las de las redes es es muy importante yo acabaría por lo nuestro que es más la tecnología es la aceptación a todos los niveles de la supply chain de de esta tecnología y del impacto de la tecnología hablando de digitalización y hablando de la de la optimización que trae la tecnología entonces apertura también de todos los actores a la flexibilidad y esta optimización porque aquí tenemos todavía un aquí un puesto muy importante de de impacto que todavía no no utilizamos a su máximo muy bien muy bien Arturo tú que tienes en tu responsabilidad que además creo que conviene que lo digas tienes también responsabilidad europea en el tema de la de la asociación que estás en permanente contacto con las administraciones cómo ves todo esto quién debe liderar qué compromisos hay que adquirir y quién lo debe hacer yo creo que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y por tanto todos tenemos que ir juntos en la consecución de esos compromisos la administración pues facilitando y eliminando las barreras regulatorias y apoyando con incentivos ambiciosos coherentes continuados en el tiempo sobre todo y sencillos en su tramitación en línea con los objetivos del acuerdo de París y de la ley de cambio climático y transición energética y el plan nacional integrado de energía y clima y las empresas pues apostando por la innovación tecnológica y por la inversión en proyectos que mañana serán clave para la movilidad tenemos todos esa cuota de compromiso y desde luego lo que tenemos es que dejar ya de procrastinar que llevamos una década un poco pues ralentizando todas estas decisiones se lo volvió a repetir el máximo responsable de Naciones Unidas tenemos una emergencia climática y yo creo que debemos de trabajar todos juntos para conseguir esos objetivos muy bien Arturo gracias Roberto digamos descendiendo un poco al terreno más diario al día a día de un cargador como sois como sois vosotros para mover a esta acción para hacerlo cuanto antes y que todas las piezas se encajen y que todos los actores se muevan en la misma dirección y teniendo en cuenta lo que acaba de decir Arturo que parece que se proponen cosas pero no se termina de mover nada o casi nada ¿tú crees que hay que ser muy ambiciosos diciendo aquello de siempre habrá tiempo de bajar y proponer grandes objetivos o hay que hacer pequeños pasos sucesivos para ir avanzando? Sí, Roberto Sí, disculpa es que no tenía problemas con el micrófono Vale, ya estás Ya estoy Bueno dentro de cada dentro de la casa de cada uno yo creo que todos como decía antes Arturo todos tenemos que ir dando pasos y moviéndonos en esta dirección ¿no? ¿Cómo por eso? Deberán de surgir elementos que faciliten el poder implementar todas estas medidas ¿no? yo lo dividiría lo dividiría quizás en en dos partes digamos literalmente las empresas yo creo que se puede trabajar en un primer paso que es la monitorización de lo que cada uno hace es ser capaz de monitorizar la actividad desde el punto de vista de pues puedo optimizar los kilómetros que estoy recorriendo con carga puedo reducir el vacío puedo colaborar con otros cargadores para cerrar flujos puedo trabajar en monitorizar las incidencias que se me producen dentro de la cadena de transporte desde la carga el tránsito hasta la entrega monitorizar todo eso para reducir el número de incidencias o hacer planes de mejora que hagan que sea más eficiente eso va muy de la mano de lo que venimos oyendo yo creo que en los últimos dos años digitalizar la cadena de transporte es decir ser capaz de hacer una gestión en tiempo real de todo lo que se va ocurriendo en la yo creo que aquí hay mucha mejora continua por parte de todos los que movemos transporte y carga va asociado un poco y además las nuevas tecnologías permiten con inversiones moderadas avanzar y dar grandes pasos seas un pequeño cargador un gran cargador que es una empresa que tiene transporte o una empresa grande creo que aquí hay un recorrido y todos podemos trabajar en ello por otra parte bueno yo creo que las tecnologías tanto de gas natural comprimido como de gas natural licuado están sobradamente probadas estamos incorporando a los flujos los megacamiones incluso se están haciendo pruebas nosotros hemos empezado a hacer una prueba el mes pasado ya con un giga trailer podemos ir dando pequeños pasos en esta dirección vale marcarnos nuestros objetivos tanto desde el punto de vista de la digitalización como desde el punto de vista de los combustibles alternativos para los que ya existe producción pero con este paso pues sería ya ser capaces de empezar a hacer o realizar algún tipo de piloto tecnologías alternativas que estamos empezando a oír en las que se están trabajando sobre todo los fabricantes todo a temas de hidrógeno o a temas de eléctrico lo que hay es empezar a hacer algún tipo de piloto sobre todo aquellas empresas que movemos volúmenes importantes y que tenemos la facilidad para poder hacer este tipo de pruebas y luego hay otra parte o hay otra digamos otra 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 vía que es la administración ¿no? Yo aquí diría que la administración debería facilitar toda esta transición deberíamos de conseguir unificar con Europa y con el resto de países pues muchas de las normativas que tenemos en cuanto al transporte por carretera para simplificar los flujos para simplificar los documentos que utilizamos en el movimiento de las mercancías y que podamos jugar en todos los países con las mismas reglas de juego alineados con un objetivo común que tiene que ser los combustibles y la restabilidad y usar los contracambios climáticos yo creo que aquí hay bastante recorrido también por parte de las administraciones en homogenizar todo este tema creo que hay un punto muy positivo y es que yo creo que en los últimos meses o el último año prácticamente todos los interlocutores tienen muy claro cuál es la línea de avance y la línea de trabajo creo que esto pues en el próximo año debería empezar a verse traducido en una realidad a partir de aquí pues bueno todos tenemos un camino y un trayecto que debemos de ir haciendo sin pausa es muy bien Roberto ojalá ojalá sea así que las piezas empiecen a encajar y de verdad se den se den pasos porque en fin repito lo que decía Arturo esto de la procrastinación es un un término que desgraciadamente está muy presente a la hora de tomar decisiones porque no llegan a tomarse y se dilatan bueno lo estamos viendo con el tema del Brexit que también tiene que ver algo con el transporte por cierto pero bueno que lo voy a dejar al margen vamos a seguir avanzando un poco y la pregunta es muy directa yo que asisto a muchos eventos además de organizarlos como este oigo con frecuencia de un tema recurrente lo del reto medioambiental en la cadena de suministro en logística y transporte lo que quiero preguntar en este caso a José María y a Pedro empezamos por ti Pedro y luego continuamos con José María es si existe realmente un verdadero reto medioambiental en la cadena de suministro en logística y transporte quiero decir un reto que sea que se pueda que sea asumible por el que podamos trabajar y avanzar Pedro empezamos contigo yo creo que sí yo creo que a mí es claro que para la de hoy que existe un reto es un reto real y es una apuesta seria por las empresas por el medioambiente y la sostenibilidad yo creo que ya no es una opción realizar una actividad empresarial que no está alineada con el medioambiente y sea sostenible entonces no sé lo que hemos visto es la importancia que tiene y de manera interna pues vemos todos los recursos que cada año y en cada presupuesto se van destinando a esta línea entonces verdaderamente cuando empiezas a trabajar en esto te das cuenta que constituye un desafío y hay que repensar muchas decisiones muchos planes de acción la sostenibilidad te das cuenta que es una es un tiene un impacto transversal en la empresa afecta a todas las áreas yo estoy hablando del área de logística de supply chain que no se trabajo pero en el área de productos en el área de las tiendas afecta a todo entonces hay que integrarla de manera transversal en todos los planes de acción de todos los departamentos y la clave está en asumirlo integrarlo porque ya lo asumes como algo necesario una restricción con la que empiezas ya a jugar e incorporar y la clave está en no asumir un coste elevado por ello nosotros creemos que es posible nosotros creemos que es perfectamente compatible no me quiero adelantar a otras preguntas pero creemos que es posible y es un reto claro Muy bien Pedro gracias José María Niveco creemos que por supuesto hay un reto medioambiental es una realidad como ya dije anteriormente el transporte va a ser cada vez más sostenible lo queramos o no de hecho no lo van a imponer casi por ley los vehículos actuales ya contaminan menos que los que se fabricaban no hace mucho tiempo hay normativas para su control como son normativas euro que cada vez son más estrictas pero insafortunadamente no es aún suficiente el transporte de los sectores que ha aumentado más las emisiones de manera global y aunque acabo de comentar que los vehículos son menos contaminantes el modelo de vida que llevamos donde prima la inmediatied ha cambiado todo queremos recibir la mercancía en casa y rápido lo que hace que el transporte es difícil que pueda ser eficiente el reto de los fabricantes es diseñar y fabricar camiones menos contaminantes mejorar la conectividad ayudar a los conductores para que mejoren el consumo que directamente proporcionar a las emisiones como por ejemplo el control del crucero predictivo mejorar las ayudas a la conducción mejorar la seguridad que también es un factor clave de la sostenibilidad y además de desarrollar energías alternativas que contribuyan a conseguir vehículos de cero emisiones pero claro las empresas energéticas también tienen que hacer estas combustibles que de verdad sean verdes ¿no? o renovables y aquí me refiero por ejemplo a gas renovable como el biometano el hidrógeno verde y la electricidad que proponga de fuentes renovables ¿no? y todo ello habrá que conseguirlo sin un gran sobrecoste para los usuarios finales porque al final todo tiene un el usuario final tiene hasta un cierto límite que llega o no llega por ejemplo ya podemos ver en muchas cadenas supermercados o de otras tipologías donde el cliente está dispuesto a pagar algo más si de verdad consideramos que esa mercancía viene por un digamos en un ecosistema sostenible podemos ver en grande superficie de alimentación donde hay una sección de alimentos biológicos que son más caros pero la gente los compra todo ello es verdad que tiene que llegar hasta un límite no puede sobre pasar los costes entonces digamos que es un esfuerzo que tiene que hacer toda la sociedad ¿no? como han dicho antes algunos de los colegas por supuesto la parte de los fabricantes tenemos que incorporar vehículos más sostenibles como he dicho y además si no pagaremos por ello las empresas tienen que apostar por ello el cliente lo tiene que ver pero lo que aseguro que esto va a ser sí o sí es porque la normativa que está impulsada ahora mismo 100% por sostenibilidad nos está llevando si tú tienes un coche en Madrid ahora mismo que no tiene etiqueta no entras en Madrid si yo a partir de 2025 no hago vehículos menos contaminantes pagaré una multa que al final se traspasará seguro que los tapos también tendrán que medir su huella de carbono y al final también los clientes pagarán también impuestos sobre ello por lo tanto tiene que ser algo como antes decía además al principio Muriel tiene que ser algo global de todos los actores tienen que participar muy bien José María voy a hacer una pequeña acotación en primer lugar para agradeceros el que os estáis ciñendo al tiempo que las respuestas son concretas con lo cual nos está cundiendo y estamos cumpliendo bien con el guión que yo me había establecido en ese sentido y ya que vamos bien de tiempo si queréis en algún momento porque insisto tenemos ese tiempo puntualizar algo responder algo a alguna pregunta que nos haga directamente alguna de vosotros pues levantáis la mano me lo decís y no hay ningún problema y luego recordar a los asistentes que a través del chat pueden hacer alguna pregunta que intentaremos responder al final José María y empiezo de nuevo contigo has utilizado dos términos que me sirven para haceros la siguiente pregunta a ti a Arturo y a Muriel has utilizado el término verde y has utilizado el término etiqueta que yo pongo entre comillas hablando de esas etiquetas y hablando del término verde ¿se puede ser hoy ya Green Logistics o Green Transport de verdad o solo o solo parcialmente? A ver hay ya empresas y lo estamos viendo hoy que están ya trabajando para ser más sostenibles ¿no? Este año hemos vendido más de mil unidades propulsadas por gas natural hay muchos cargadores que están primando a sus transportistas y aquí tenemos dos ejemplos si utilizan vehículos menos contaminantes y lo están poniendo como requisitos sustentos ¿no? Hasta hace poco los conductores de camiones se sorprendían cuando veían un depósito de gas natural licuado en un camión y hoy hay más de 2.000 camiones de GNL circulando por las carreteras españolas Permíteme ponerte más ejemplos hay empresas de cadenas de supermercados muy importantes que lo que están haciendo es producir el biometano de los residuos que generan y utilizarlo como combustible para sus camiones lo que está consiguiendo es lo que llamamos el círculo virtuoso ya que no se desprende dice a nada y conseguimos que de los desechos podamos conseguir combustible ¿no? Hay que tener en cuenta que no todos los transportes hoy se pueden realizar en combustibles alternativos eso es verdad porque sigue habiendo limitaciones todavía no es posible hacer todos los trabajos con un camión de gas natural pero si es 90% pero como estamos hablando a lo largo de toda la jornada no solo es el camión o el transporte lo que marcará si es un transporte no sostenible ¿no? Si al final no conseguimos los retornos que son en vacío si no conseguimos una conducción más eficiente si no conseguimos sistema logístico más eficiente no conseguiremos un transporte muchísimo más verde a tu pregunta exacta de ¿se puede o no se puede ser una empresa totalmente green? nuestro trabajo como sociedad es luchar hacia ello y tender hacia ello actualmente es difícil o cogemos a una persona que lleve una bicicleta y nos lleve la mercancía a casa y además que esa bicicleta esté hecha con productos sostenibles es muy difícil pero está claro que si todos ponemos todo un granito de arena lo vamos a conseguir muy bien Arturo ¿cuál es tu punto de vista? y si por tu cargo ahora en la Asociación Europea tienes alguna visión también fuera de nuestro país pues háznoslo compártela con nosotros por favor yo me centro en el transporte de media larga distancia pesado de mercancías y personas porque en el entorno urbano periurbano es otro mundo en el que también hay un desarrollo importante pero nosotros estamos viviendo ahora una revolución industrial tecnológica y de servicios en automoción y en la movilidad pues con enfoques hacia la sostenibilidad ambiental y la innovación y es la primera vez además que España llega a tiempo a una revolución de esta magnitud con lo cual es importante ¿se puede ser green logistics? como preguntabas pues al menos se debe hacer el esfuerzo por reducir al máximo el impacto ambiental en todos los procesos a veces será una cuestión de puro músculo financiero invirtiendo en tecnología e innovación como los sistemas de propulsión ecoeficientes las infraestructuras de recarga adaptadas otra será en estrategias basadas en optimizar rutas reducir trayectos etcétera a veces será más complejo incluso en otras se tardará más en lograr esta etiqueta pero no podemos hacer otra cosa más que dejar de procrastinar debemos de salir de la zona de confort es una zona muy bonita en la que nunca pasa nada y debemos ser innovadores y por otro lado tenemos que saber vender y poner en valor la responsabilidad social corporativa la RSC que en España yo creo que aún no lo hemos explotado adecuadamente y ahí entraba en factor el tema del usuario final el que pueda constatar que aquellos productos o servicios que se le proveen estén dotados de una componente sostenible que tenga un valor añadido en Europa ya se está trabajando se están desarrollando en el ámbito de la electrificación pues autovías eléctricas ya sea con pantógrafos ya sea con sistemas embebidos y se está trabajando desde los fabricantes en desarrollar pues vehículos de gran tonelaje que bueno pues en vez de incorporar grandes capacidades de baterías pues con esas infraestructuras pues dispongan de menos baterías pero puedan hacer recorridos con trayectos más largos y luego está obviamente el hidrógeno se está trabajando en ello no es fácil pero sí que tenemos un objetivo importante y yo creo que tenemos que seguir pues apostando todos por ello Muriel desde el punto de vista de una empresa sostenible bueno que tiene la sostenibilidad ahí en el foco permanentemente pues en primer lugar yo diría que es ¿no? como definimos ser green ¿no? green logistics que al final hablábamos antes también de vehículos ahora menos contaminantes como pueden ser vehículos euro 6 ¿verdad que somos nosotros también con una flota casi en totalidad de euro 6 y más y vehículos de gas y tal? la pregunta es si es green logistics global yo creo que si se puede yo soy una yo sueño mucho entonces yo tengo este sueño que sí que sí que se puede a medio corto plazo igual no a largo plazo espero que sí y repito que todos nosotros que somos aquí yo creo que es con todas las acciones juntas que se puede que se puede lograr siempre pienso cuando pienso green logistics en muchas cosas siempre vamos a lo más digamos fácil ¿no? el camión ¿no? enseguida ¿qué podemos hacer en el camión? pero al final en la logística global ¿no? del transporte de mercancía hay muchas otras cosas y muchos puestos que se pueden tocar cuando veo la manera de como también envolvemos los pales en los camiones el plástico que utilizamos los albaranes que siguen en papel bueno hay muchísimas cosas que para mí definen green logistics si dices green logistics y no green transporte ¿no? yo creo que sí yo creo que además aunque no lo estemos hablando desde el inicio lo voy a hablar ahora además esta crisis que hemos vivido este año yo creo que ha sido un factor acelerador yo suelo ver lo positivo en todo y al final yo creo que aquí tenemos una oportunidad esta crisis también bueno hemos visto una conciencia también de muchos de los actores nos ha empujado a colaborar más nos empuja hacia más digitalización que también esto nos debería permitir tener un impacto más positivo entonces la opinión es que sí por supuesto somos nosotros que es nuestro DNA y creemos mucho pero sí solos no lo conseguiremos seguro perfecto muchísimas gracias me uno a ese optimismo natural de aprovechar cualquier oportunidad aunque el entorno sea sea problemático como el que tenemos ahora Roberto y Pedro vosotros que estáis moviendo cargas moviendo mercancía propia o de terceros como es en tu caso Pedro y creo que ha salido antes no sé si por vuestra parte o por alguien el uso de la tecnología como aliado para poder gestionar todo esto ¿qué hace la tecnología y qué más puede hacer o va a hacer como herramienta para un transporte más sostenible? Roberto a ver la tecnología yo pienso que es fundamental porque en todo lo que hemos hablado siempre estamos hablando de tecnología aplicada al camión o aplicada a la gestión a la gestión a la obtención de información lo más en tiempo real posible datos lo más en tiempo real posible que te permitan hacer una gestión proactiva y no reactiva si nos centramos en esa parte pues nos centramos de los los sistemas de gestión como un transport manager que te permiten hacer una gestión del transporte de principio a fin el hecho de poder utilizar conectividad con el transportista en tiempo real sobre la evolución de la carga desde la hora a la que llega la hora a la que sale el tiempo de carga el tiempo de tránsito qué está pasando entre vecinos si hay algún tipo de transferencia de carga en algún punto intermedio si hoy la tecnología nos permite hacer un seguimiento y una gestión proactiva de cada uno de los pasos que se produce y eso también eso también redunda en una mejora continua en una reducción de tiempos en una reducción tanto de costes como de un proceso mucho más eficiente eso también aplica a la sostenibilidad ¿no? por lo tanto yo creo que la tecnología es una parte fundamental yo diría más yo creo que es que muchas de esas tecnologías posiblemente pues hace cuatro o cinco años no estaba al alcance de todas las empresas según ha ido pasando el tiempo y todo eso se ha ido depurando yo creo que muchas de esas tecnologías ya están al alcance de muchas empresas sean grandes o pequeñas ¿no? bueno se trata de estar convencido de ello y de ir dando pequeños pasos para cada día mejorar ¿no? al final es un plan de mejora continua todo lo que aplica a la cadena de suministro y a la parte fundamental de la cadena de suministro que como hemos visto a lo largo de este año es el transporte muy bien Pedro estoy de acuerdo con con todos vosotros vamos a ver la tecnología ya hemos visto con todo lo que llevamos hablando que es un factor fundamental yo creo que existen realmente dos barreras reales a la sostenibilidad en transporte uno es la tecnología uno es la tecnología y otro son las políticas de las empresas la tecnología nos marca nuestro límite nuestro techo es la nos establece el máximo perímetro de lo que es posible hacer el transporte sostenible yo tengo que aprovechar lo máximo que la técnica me está ofreciendo ahora y si si eso es una limitación física y real la otra la que nos queda es las políticas de la empresa entonces si la empresa está dispuesta a cambiar sus reglas e ir hacia esa línea y aprovecha la máxima tecnología que hay pues creo que podrá hacer lo máximo que está a su alcance entonces a nivel de tecnológico pues creo que han salido casi todos los temas temas muy concretos a nivel interno de la empresa pues están los sistemas y aplicaciones el software que nos gestionan la gestión de nuestra supply chain esto es clave ahora mismo yo creo que no es imposible entender la supply chain y cuando hablo de supply chain no hablo de una empresa de la empresa en concreto hablo de la empresa extendida es decir estamos hablando del tubo que lleva el producto desde los fabricantes hasta los clientes pasando por todas las empresas que contribuyen a ello entonces la tecnología es clave para que hagamos ese transporte ese flujo de mercancía de manera lo más eficiente posible entonces software que hemos hablado aquí que permitan un sistema de control y una trazabilidad de toda la cadena los sistemas TMS que nos ayudan a hacer los ciclos cerrados yo creo que ¿cómo vamos a hablar de eficiencia sin estas herramientas? eso por un lado cuando hablamos de logística colaborativa pues ¿cómo va a ser posible la logística colaborativa sin la gestión sin la gestión de la información correcta con sistemas de información? las plataformas de reparto urbanas en el momento que tengamos sistemas que sobre todo sean fáciles fáciles de compartir esa información y de poner en práctica un transporte compartido es la tecnología en la que nos juega y bueno para mí la última parte importantísima que es la clave yo creo a futuro y a largo plazo es la tecnología en el ámbito energético es decir ¿cuáles son las fuentes posibles de generación de energía? hemos hablado de los motores híbridos del agua licuado del hidrógeno o en futuras centrales de generación de energías alternativas potentes entonces yo creo que ahora mismo hablar de sostenibilidad sin tecnología pues es que no tiene un sentido es clave es un factor fundamental estupendo Pedro desde luego es así y no solo en transporte sino que en la logística en general la logística tiene razón de ser hoy en día como tal gracias a la tecnología veo que ya van llegando preguntas al chat bueno eso es estupendo así que luego las trasladaremos así que vamos a seguir aprovechando el tiempo que nos queda con dos últimas preguntas en realidad tenía tres pero la última la haré una vez que hayamos abordado las preguntas de los asistentes del público dos preguntas abiertas las os las haré consecutivamente primero una y después la otra y contestáis quien queráis entre vosotros entre vosotros cinco la primera algo ha salido antes por eso yo decía que volveríamos con alguna de estas cuestiones creo que ha sido Pedro el que lo ha dicho pero no lo sé si ha sido Pedro o Roberto bueno en todo caso el transporte vacío obviamente no es sostenible ni eficiente la pregunta es si se puede conseguir eliminar el transporte en vacío eso que se llama transportar aire que es tan sumamente caro e ineficiente en gran parte o en su mayor parte en el corto y medio plazo en un horizonte que podamos ver si se puede llegar a eliminar y cómo sería no sé quién quiere contestar Muriel adelante pues sí me encanta la pregunta justamente porque es un foco muy fuerte que tenemos algunas cifras nosotros hoy hemos conseguido con la tecnología de la plataforma que tenemos reducir de 50% el tiempo de recorrido en vacío y 32% los kilómetros justamente que se recorren en vacío y todo esto suma justamente en emisiones en detalle y para responder a la pregunta si pensamos que se puede a corto o medio plazo sí se puede completamente erradicar igual no y voy a decir porque igual no y cómo lo podríamos también mejorar nosotros en el detalle del cómo y para que sea muy concreto lo que nuestro algoritmo lo que hace es que va a coger el camión el más cercano de la carga para que ya desde el momento que se mueve el camión esté justo al lado y que no tenga que hacer esta parte en vacío y montamos rutas para que vuelva a su punto inicial justamente y que todo el tiempo esté cargado además de esto optimizamos la carga del camión es decir que como lo digo yo es el juego del Tetris dentro del camión para asegurar el máximo la optimización del uso del propio camión de hecho tenemos diferentes tamaños de camión y entonces según lo que se transporta también adaptamos para evitar que salga un trailer cuando solo están cinco palets para moverse entonces esto es lo que hacemos y pensamos que cada vez más vamos optimizando y efectivamente además cada vez más volumen transportamos en un truck más optimizado es el transporte y menos kilómetros en vacío a la vez yo voy a decir con nuestra manera de consumir con el hecho de que vuelve tenemos esto del urgente de la entrega en una hora todas estas condiciones también o exigencias digamos hacen que cada vez más se añaden como complejidad a la hora de optimizar este transporte de vacío más en cada momento si podemos planificar lo mejor que podemos planificar entonces sí que se podría en el mundo ideal se podría reducir completamente si hubiera la flexibilidad del día de entrega y que pudiéramos optimizarlo mejor ahora con una parte de toda la parte del consumo y de la exigencia que estamos viendo que va creciendo y también otra cosa que me viene que para mí es importante es todo lo que se llaman los return cuando se devuelven las mercancías pues aquí es casi también imposible también de ni planificar ni anticipar y aquí sí que se ve un trailer que vuelve con dos palets y entonces yo creo que todavía tenemos retos que son interesantes de identificar y de trabajar juntos otra vez en la colaboración con el cargador y las maneras de poder hacer para reducir estos kilómetros pero yo tengo mucha fe en que vamos en el buen sentido Muy bien ¿alguien quiere añadir algo más? Sí, bueno es verdad que sí Pedro y luego Roberto había comentado es verdad que había comenzado el tema del llenado de los camiones y para el Merlin no sé esto es clave digo que es clave porque nosotros pues desde 5 centímetros a 5 metros podemos encontrar el producto que queramos es un continuo entonces la logística es complicada con un producto de esas dimensiones y entonces pues hay que atacar muchos frentes el primero es que los camiones que salen de los almacenes o sea partiendo del producto que tengo tienen que salir unos embalajes que son unos soportes y palés que no lleven aire es decir estamos haciendo un proyecto de adaptación de los soportes al producto de manera que las unidades de carga que tú metes en el camión vayan compactas sabiendo que no transportamos producto para el brípedo y cúbico es decir tenemos pues desde una cabina de hidromasaje una bañera una maceta una mampara es muy versátil y la clave de los soportes y en los palés es fundamental a partir de ahí lo que tenemos que conseguir es bueno el siguiente punto es conseguir suficiente flujo por plataforma y aquí interviene y esto no es una medida a corto plazo una remodelación de la red logística con las plataformas claves de acumulación de productos y un análisis de los movimientos entre plataformas para que cada camión que se mueva vaya lleno con el mayor posible grado de carga otro punto importantísimo son el transporte ya de rutas combinadas cuando ya llega un momento que la red logística no te permite la entrega uno a uno de punto a punto pues tienes que jugar a los ciclos cerrados y rutas combinadas y aquí tenemos que jugar y estamos en esa línea también con el movimiento conjunto de proveedores entrega a nuestras tiendas o clientes y con un juego también de logística inversa de soportes o de productos de devolución entonces jugando a todo eso deberías aprovechar tanto los viajes de entrega como de recogida y por último el último punto que ha dicho Muriel que me parece muy importante y es en el transporte a domicilio en la última milla si jugamos a la flexibilidad de entrega si le damos la oportunidad a los clientes es verdad que ahora lo queremos o sea tenemos si la entrega puede ser para el día siguiente pues efectivamente es deseable pero si le das al cliente la opción de de dos o tres días si le flexibiliza la entrega y el cliente la acepta si te permite jugar con un mayor llenado de transporte yo creo ahora Roberto ahora te doy te doy paso yo creo que esto último que acabas de decir es una cuestión cultural que casi se tendría que enseñar en la escuela porque parece que como todo nos lo dan fácil nos lo dan aparentemente gratis me refiero sobre todo en las compras online y nos lo traen prácticamente cuando queremos pues decimos que sí a todos sin pensar en lo que ocurre detrás Roberto querías también aportar algo sí a ver porque veníamos hablando de tecnología veníamos hablando de combustibles venía yo creo que a ver hay una hay muchas cosas que también se pueden hacer y una de ellas efectivamente es la reducción de kilómetros en barrio y la optimización de la carga y en eso pues nosotros en los últimos tres cuatro años hemos tenido experiencias bastante positivas colaborando con otros cargadores colaborando con transportistas hemos hecho más de 20 pilotos que en su mayoría siguen funcionando a día de hoy donde puedes enlazar distintos tipos de distintos tipos de flujos donde participan distintos cargadores un único transportista o varios transportistas e intentamos cerrar los flujos uno a uno haciendo desde idas y vueltas triangulaciones o incluso hemos llegado a enlazar hasta cuatro trayectos diferentes de manera que el vehículo carga y descarga a veces en el mismo sitio y a veces en sitios muy cercanos dentro del mismo polígono y la verdad es que hemos tenido y seguimos trabajándolo y tenemos experiencias muy positivas en este sentido es bueno para todos hace falta mucha transparencia mucha visibilidad hace falta gestión hace falta bueno que los equipos trabajen muy codo con codo no solo los cargadores con los transportistas y viceversa pero yo creo que ahí queda mucho camino por recorrer y bueno es un trabajo que que todo el mundo que está al alcance de todo el mundo yo creo que simplemente comentarlo muy bien me encanta oír que hay positividad y que se están haciendo cosas señales que se pueden hacer eso de que casi la frase del ex presidente Obama del yes we can pues parece que está que está ahí que sí que sí podemos hacerlo y que sí lo estáis haciendo última pregunta abierta os haré una al final del todo porque quiero abordar las cuestiones del chat que me parecen sumamente interesantes esta también esta pregunta es abierta a ver quién quiere o cuántos vosotros queréis contestarla esto es como lo que se estaba planteando con el tema de la pandemia en los Estados Unidos de si salud o economía bueno no solamente en Estados Unidos y tiene es una pregunta casi muy similar y lo que quiero preguntaros es si rentabilidad y entorno sostenible son hoy en día términos antagónicos es decir si chocan y quizás no se avanza más por alguna cuestión de estas no sé levanta la mano quien quiera bueno José María y Arturo pues a ver aquí para empezar la gente que compra un camión es una motivación pura empresarial le hace falta para su trabajo entonces hay que discernir un poquito el que elige comprar o no un coche de una tecnología a otra o el que se elige comprar una película o alquilar un libro o otro digamos que aquí son herramientas para el trabajo por lo tanto tenemos que dar a los transportistas a los cargadores un transporte que sea sostenible claramente ecológicamente digamos pero sostenible económicamente si no al final lo tiene que soportar el usuario final y es complicado si una empresa no es competitiva pues seguro que Pedro y Roberto al final si no es muy muy competitiva o se van mucho los precios elegirá otra que le da unos precios más competitivos entonces ellos tienen que jugar con la sostenibilidad y con la y con la economía ahora bien ¿qué influye sobre todo en el TCO en el coste total de explotación? hay muchos factores por supuesto que está el vehículo ¿vale? pero aunque pensemos que es el mayor de los costes no es el mayor de los costes puede suponer está claro que dependiendo de cada empresa y de cada y de cada caso pues en un torno al 10% ¿vale? lo que es la financiación del vehículo y la depreciación luego también está el conductor por mucho que queramos a día de hoy a lo mejor en un futuro cambia también es un coste importantísimo en el coste total de explotación que ronda más o menos el 25 a 30% de las empresas ¿no? las ruedas también un 4% también por ejemplo es un coste importantísimo el tema de peajes y tasas ¿no? que puede rodar entre un 10 y 12% las reparaciones también es importantísimo y a día de hoy lo que más está pesando también es el combustible ¿no? entonces ¿por qué tiene digo todo esto? porque es importante que la tecnología que el camión tiene que cumplir que todo este tarta que estamos diciendo sea unos costes razonables comparado con otras tecnologías eso cuando yo hablo con un transportista el transportista me saca el escaldallo exactamente cada coste que tiene por cada cosa y al final me lo compara por ejemplo ¿por qué el gas natural si es una opción hoy? porque si es verdad que cuesta el camión más puede ser que tenga algo más de costes ahora mismo asociados al camión pero tienen menos por ejemplo en peajes si tú vas por ejemplo a Alemania con un camión de más de 7,5 toneladas los peajes en Alemania son cero no pagas nada el conductor pues tanto si conduce un camión de hidrógeno que todavía no lo vendemos para que haya gran distancia o para un camión de diésel o un camión de gas natural el coste es el mismo por lo tanto es fundamental que todo ese coste si sea competitivo y no podemos quitar una cosa de la otra Ricardo tendremos que hacer tecnologías que permitan al usuario poder comprarlas pero no solo esto es suficiente yo a lo mejor puedo tener un hidrógeno y puedo hacer una hidrogenera al lado de mi casa conseguir hidrógeno verde tener un camión pero ¿dónde voy con ese camión? tiene que haber más hidrogeneras por lo tanto tiene que haber también una red de suministro luego tan cosa que es fundamental la gente me compra un camión porque transporta carga si hoy en día para un camión pesado con las baterías actuales y la tecnología actual voy a transportar baterías y no cargas pues tampoco me valdrá ese vehículo entonces nosotros creemos que si tiene que ser sostenible también económicamente bueno luego hablaremos un poquito más del futuro y te directo un poquito a la visión de Iveco también donde seguro que va a haber un mix de energías un mix de muchísimas soluciones alternativas que podrán ayudar y que podrá ser una oferta para los clientes finales muy bien Arturo a ver si estoy totalmente de acuerdo con el anterior ponente hoy en día la sostenibilidad se ha convertido en un driver de valor para las empresas ya no se trata de un buen comportamiento y de un gasto sino de una inversión en la competitividad empresarial el mundo de la sostenibilidad pues está lleno de oportunidades de negocio y los clientes además cada vez reclamamos los servicios que hacen desde un punto de vista sostenible las empresas con lo cual pues acabará siendo un factor de valor añadido para generar negocio no es pervivencia de la organización en el tiempo es diferenciación es eficiencia es conexión con el consumidor la reputación de marca es competitividad es liderazgo son muchas cosas rentabilidad etcétera que son importantes tener en cuenta lo que pasa es que tiene que ir acompañado de todo ese impulso económico que ayuda a esa transformación en la innovación que permita pues que eso se haga de una forma eficiente y ecológica y también económica Muy bien Bueno pues si os parece dejaremos al final unos minutos para la pregunta que quería insisto dejar para lo último para hablar del futuro digamos para dejar ahí una especie de receta de futuro y vamos a abordar las cuestiones del chat que son unas cuantas y muy interesantes yo algunas las veo muy dirigidas a alguno de vosotros otras quizás no tanto pero bueno yo las voy lanzando y apunto hacia quien creo que la puede contestar si me parece y si no pues la dejo abierta la primera que tenemos de René Rambax nos dice creo que esta es para ti José María claramente porque lo has mencionado tú en porcentaje ¿cuántos son los mil camiones vendidos que funcionan con gas natural? ¿qué crecimiento estás viendo de este tipo de camiones en los últimos años? José María lo que te digo sí sí lo que te digo es que cómo va creciendo esto digamos que esto también en un inicio era antes el huevo o la gallina la redistribución era fundamental si por ejemplo en 2014 apenas había 16 15 estaciones de gas natural licuado era difícil poder hacer un transporte con micro de gas natural licuado y en esa época digamos que de verdad si eran emprendedores no llegaríamos ni a la centena de los camiones vamos viendo cómo va creciendo las ventas a la par que van creciendo también las estaciones de servicio en 2018 ya por ejemplo llegamos a las mil unidades pero porque ya había casi 40 estaciones y a día de hoy es que tenemos en España y Portugal ya casi hasta 80 estaciones de gas natural licuado y en Europa casi 300 entonces es fundamental también que haya un desarrollo de estaciones como comentaba anteriormente si yo no tengo estaciones para repostar pues no podremos no podemos utilizar una energía alternativa en España el peso ahora mismo es de los vehículos pesados un 4% no llega apenas la venta de vehículos de gas natural respecto a los diésel si vamos a otras tecnologías pues son significantes tenemos algún proyecto de alguna empresa pero esos son proyectos una alternativa real ahora mismo es el gas natural muy bien muy bien otra pregunta no sé quién no sé si Arturo tú también o José María o alguno del resto si tiene respuesta en los camiones con hidrógeno qué peso van a tener las pilas y cuántos kilómetros podremos tener de autonomía no sé si alguno tenéis es que hay una diferenciación o sea los vehículos de hidrógeno el tema de las baterías no es el mismo problema que tienen los vehículos conectados la pila de combustible no tiene un peso específico que puedas poner como criterio diferenciador porque su operativa es similar a la de los vehículos de combustión simplemente que la alimentación se hace pues con un combustible que es renovable y sería el hidrógeno si se hace con hidrógeno renovable y sería pues con un depósito de combustible en ese caso con lo cual no es un problema como sí que puede serlo si me lo permite la siguiente pregunta del mismo Juan Ramón que habla de la electrificación que habla sobre baterías de 800 kilogramos y tal bueno ahora se está trabajando y sobre todo en Europa hay proyectos importantes para electrificación de autovías con los cuales camiones con poca capacidad o sea con unas baterías digamos dimensionadas para ser eficientes pues se conectan a esos digamos carreteras eléctricas electrificadas ya sean por pantógrafo o por sistemas embebidos con carga dinámica no conectada y bueno pues están desarrollando este tipo de estrategias que servirán en un futuro en los próximos décadas pues seguramente habrá un desarrollo importante para poder circular con vehículos eléctricos conectados o de batería con carga con alta carga de personas y mercancías muy bien José María no simplemente decir que a ver es cierto que los vehículos de hidrógeno también van a tener un peso mayor que los vehículos diésel actualmente es verdad que no va a tener baterías como los vehículos eléctricos si todas las hacen falta pero un tercio de las baterías tienen que tener porque el vehículo eléctrico digo el vehículo de hidrógeno digamos que necesita también de una corriente eléctrica para modular la potencia que entregamos a ese camión por lo tanto si va a tener un peso ¿por qué vamos a utilizar el vehículo de hidrógeno y dónde creemos en Ibeco que va a tener un futuro que va a ser cierto a larga distancia porque lo que me aporta respecto siempre con pila de combustible porque también hay motores de combustión de hidrógeno pero me estoy refiriendo ahora mismo a los motores alimentados o los generadores alimentados con pila de combustible va a ser porque va a hacer falta para una larga distancia con las baterías todavía deben desarrollarse muchísimo para poder tener unas cargas rápidas y unas cargas que me permitan tener una autonomía grande el hidrógeno me va a permitir tener autonomías mayores y un repostaje en un tiempo menor es cierto que habrá transporte que no sea necesario esta carga tan rápida podrán a lo mejor por la noche estar repostando pero para vehículos de larga distancia donde el hidrógeno creemos que llegará a 800.000 kilómetros de autonomía hará falta repostar en el trayecto y deberá ser rápido este repostaje tan solo una puntualización no me refería a que no pesara nada evidentemente los sistemas pesan pero que pesara como 50 veces menos que es un poco el cálculo que se hace con lo cual no será el tema dramático de los vehículos de hidrógeno el tema de lo que sería ese tren motor basado en hidrógeno nos está costando nos está costando en ingeniería Arturo porque también es verdad cuando tenemos un vehículo eléctrico tenemos que hacer todos los componentes eléctricos que punto uno son más caros porque ya nos cuando hablamos solo a veces del motor y tal es que el aire acondicionado también será eléctrico todos los accesorios todos los sistemas y también es el peso y más cosas que van a influir pero vamos que estamos trabajando nosotros y todo el mundo y que tenemos que seguir avanzando no hay otra opción Bueno, la siguiente pregunta estas preguntas anteriores eran de Juan Ramón ya lo ha dicho Arturo es de Miguel Rojo y me encanta especialmente porque es un tema del que llevo oyendo hablar y llevo escribiendo toda mi vida profesional que ya es bastante larga yo no sé si Roberto creo que vosotros tuvisteis un piloto en este tema quizás tú puedas empezar respondiendo algo no lo sé en todo caso la lanzo y contestad quien queráis en vuestra opinión la carga internacional girará el ferrocarril quedando el camión solo para los puntos origen final desde las plataformas ferroviarias o el transporte internacional seguirá realizándose en camiones pero con combustibles menos o nada contaminantes Roberto Bueno este tema sí que lleva sobre la mesa mucho tiempo mucho tiempo parece que el transporte por ferrocarril pues es la asignatura pendiente de todo el mundo ¿no? siempre y cuando la fuente que alimenta este transporte fuera realmente eléctrica y fuera procedente de energía renovable hay que verlo todo en su alcance desde luego el transporte por ferrocarril para la larga distancia igual que el Gisit pues sería una alternativa interesante muy interesante y que el tráfico por carretera quedase circunscrito a radios más cortos sería un modelo muy muy deseable pero bueno aquí topamos un poco o nos encontramos un poco con las limitaciones que estamos teniendo por el transporte por ferrocarril no voy a decir tanto por los puertos pero sí por el transporte de ferrocarril si antes hablábamos de que en Europa hacía falta una homogenización a nivel de las distintas legislaciones en materia de transporte si nos vamos al tema de ferrocarril pues estamos muchísimo peor bastante peor porque cada país tiene su sistema de electrificación tiene sus dimensiones en cuanto a GALIVORX tiene su tema en cuanto al ancho de vía etc etc y bueno hasta no hace mucho tiempo bueno montar un TEN según entre qué punto y qué punto empezaba era bastante complicado ¿no? ojalá se pudieran romper todas estas fronteras y realmente el transporte por ferrocarril fuera un transporte viable viable económicamente competitivo y pudieran moverse libremente a lo ancho y largo de Europa sería pero yo creo que aquí aquí juega un papel muy relevante la política de transporte de la comunidad económica europea y de los países en particular pienso yo Muy bien no sé si alguien más quiere hacer algún comentario vale pues pasamos a la siguiente cuestión que en realidad son tres Juan José Montiel primero os da la enhorabuena por la presentación completa de las diferentes facetas que incluban el concepto de transporte sostenible de lo que hemos hablado de eficiencia digitalización tecnología infraestructuras y os hace tres preguntas algunas van en el mismo sentido otras no tanto así que las voy lanzando consecutivamente ¿Hasta qué punto creéis que el deterioro de la economía puede frenar la inversión de las empresas en la renovación de las flotas? Aquí tenemos a quien vende y a quien puede comprar así que yo creo que la pregunta va para bastantes de vosotros ¿Quién responde primero? Bueno José María Digo pues si quieres para los fabricantes pues en verdad esto es una oportunidad y la tenemos que ver así y no hay otra manera de verla nosotros en España somos uno de los países principales de fabricación de vehículos sobre todo de coches y también de camiones como es el ejemplo de Ibeco donde tenemos más de 4.000 empleados en España es el momento si queremos seguir liderando este sector de la automoción si nos queremos salir no invertimos no metemos ahora investigación y desarrollo en nuestras fábricas no seguimos trabajando con micro de gas natural no seguimos trabajando con micros eléctricos no seguimos trabajando con hidrógeno pues de verdad será malo para la economía por lo tanto es un momento crucial porque está cambiando todo y tenemos que estar cuando decía antes Pedro que la sostenibilidad es que ahora mismo es el ADN de las empresas yo creo que cualquier empresa que no sea sostenible en 20 años desaparecerá o sea ya no será una cuestión de quiero o no sé quiero ser sostenible es una cuestión de si quiero o no quiero sobrevivir y creo que la sostenibilidad en todo su conjunto es vital para cualquier empresa y sobre todo y en particular para los fabricantes creo que Roberto iba a decir algo me ha parecido al principio o no yo iba a preguntar Arturo y Pedro vale muy de acuerdo con lo que dice José María estamos en una situación además siendo un país con una digamos tradición industrial importante que va exporta más del 80% de lo que produce a mercados exteriores que están empezando a ponerle freno o fecha de caducidad a los motores térmicos con lo cual sí que tenemos que hacer esas inversiones hay una oportunidad importante de inversiones hay importantes ayudas que vienen de las administraciones públicas se prevén en los próximos dos años 2.000 millones de euros para movilidad eléctrica en España bueno hay muchas cosas que hacer pero desde luego lo que no podemos hacer es ser bueno pues ver esto como algo que no va con nosotros porque verdaderamente o espabilamos o vamos a tener un verdadero problema muy bien Pedro sí yo quería yo estoy en línea con lo que ha dicho José María porque paradójicamente las situaciones de crisis muchas veces son una palanca para vencer el mayor enemigo que tienen las empresas que es la inercia muchas veces no hacemos cosas por inercia entonces cuando aparece una situación de crisis es cuando todo el mundo se pone las pilas a repensar y de pronto encuentra soluciones que las tenía adelante y no las había visto porque estaba en la inercia de como vamos bien pues yo sigo haciendo lo que hacía entonces yo creo que tanto el coronavirus o otras crisis abren esas puertas y si lo entiendes como una oportunidad es verdad que luego vienen las circunstancias de cada empresa su tesorería su situación financiera pero siempre una crisis es una oportunidad para vencer la inercia Muy bien pues pasamos a la siguiente pregunta de Juan José pregunta que qué perspectivas tenemos en cuanto a la mejora de la infraestructura de puntos de carga para vehículos con energías no fósiles estabais hablando antes de algo de algo de esto pero el pregunta por las perspectivas de infraestructuras supongo que el crecimiento hacia dónde vamos si hay un horizonte previsible en el que se pueda tener una infraestructura suficiente Bueno en lo que atañe a la movilidad eléctrica desde luego se está trabajando ya se están desplegando en España infraestructuras de recarga de alta potencia de hecho si me lo permites no es publicidad pero en 17 de diciembre tenemos un evento en AIDIBE basado en las infraestructuras de recarga de alta potencia y verdaderamente está habiendo un desarrollo importante esas son las que también va a necesitar el transporte en larga distancia en los entornos en las carreteras en las autovías y lo que decía de esa inversión que se está haciendo en infraestructuras que permitan dar respuesta en la electrificación pues se están desarrollando en el hidrógeno las infraestructuras son pues casi multiplican por 10 el coste de una infraestructura de recarga eléctrica conectada pero se está ya trabajando en ello y yo creo que al final serán es una cuestión de que en los próximos en la próxima década ligado también a los objetivos que hay descarbonización en España pero en Europa y probablemente en el resto del mundo pues habrá un desarrollo exponencial importantísimo Simplemente si quiere Ricardo decir Sí, José María Simplemente decir que también esto vendrá de la mano también de desarrollo de vehículos si al final los fabricantes conseguimos poner en el mercado vehículos que de verdad sean competitivos que de verdad las empresas puedan y quieran utilizar que de verdad les permita hacer su trabajo seguro que se desplegará como se ha hecho con el gas natural como he dicho antes que al principio no hacía falta casi estaciones porque tampoco había camiones que lo pudieran desarrollar y ahora se ha desarrollado y perfectamente podemos tener una carga fruta que tengamos en naranjas en Valencia y transportarlas a cualquier punto de Europa en un micro de gas natural Estoy convencido de que cuando haya hidrógeno sucederá lo mismo pero como decía al principio tiene que darse también todos los condicionantes económicos para que sea sostenible para todos aunque está claro que al comienzo como cualquier desarrollo de energías todo este dinero que va a meter en Europa tendrá que ayudar para comenzar este desarrollo Muriel en vuestra tarea en vuestro foco hacia el transporte sostenible y que no haya camiones en vacío y toda esta gestión que hacéis el hecho de que se multipliquen las infraestructuras de carga de combustibles no fósiles ¿tiene algún efecto? supongo que sí bueno de lo que justamente hablamos con nuestros transportistas es cierto que es algo que hoy en día pone un poco un freno a la hora de elegir el tipo de vehículo la capacidad de poder justamente después desempeñar tu día a día y tu trabajo ir cargando y repostando es lo que estábamos hablando hoy en día igual a nivel regional quizá más fácil nosotros lo que hacemos por ejemplo es lo hablábamos justamente es poder facilitar a los transportistas la información de donde repostar poder justamente acompañar ¿no? esta transición pero efectivamente tiene un impacto brutal y en toda la cadena ¿no? efectivamente como dice José María si mañana uno se compra un camión pero que no lo puede repostar o que con este camión no se puede acercar a ningún muelle pues obviamente no es poder el freno entonces sí, sí tiene mucho impacto efectivamente la tercera pregunta de Juan José Montiel yo creo que esta es seguramente para ti Arturo es si el sistema eléctrico nacional entiendo puestos a ser absolutamente verdes si tiene capacidad para producir energía eléctrica verde que necesiten en el futuro las flotas de transporte sí sin duda además el sistema eléctrico está evolucionando y desde luego el año pasado por ejemplo fue un ejemplo de incremento de energías basadas en el sol y el viento y este año también está teniendo un incremento importantísimo y además tenemos esos objetivos de descarbonización que van hacia el 2050 pero que implican toda una transformación de la generación eléctrica a las energías renovables luego hay que tener en cuenta una cosa el vehículo eléctrico no solo es movilidad sostenible es eficiencia energética para el impulso de las energías renovables generación distribuida y almacenamiento energético porque es el único sistema de propulsión que será capaz de interactuar con el sistema eléctrico para no solo para tomar electricidad de la red sino también para entregarlo y esto en un mundo en el que vamos cada vez a mayores demandas basadas en la electricidad es importante pero ese desarrollo de las energías verdes también está siendo muy importante y luego hay una inversión importantísima en el desarrollo del hidrógeno verde que verdaderamente viene además de Europa y que ha acogido el gobierno con un plan que acaba de presentar recientemente que también tiene un objetivo muy importante en esta materia perfecto y bueno la última cuestión de Eduardo Rife López se ha hablado mucho de grandes cargas y largas distancias en el transporte urbano de entrega en tienda ¿es viable la apertura de los horarios de entrega aprovechando los valles de nivel de tráfico como por ejemplo en horarios nocturnos? ¿se reducirían las emisiones y los tiempos de conducción puestos a ser más eficientes en el transporte? no sé a quién quiere contestar pues si me permitís Muriel y luego Arturo y bueno aunque yo no voy a abrir yo el horario en el punto de entrega obviamente dejaré hablar nosotros en esto sin embargo yo puedo decir que hoy en día ya existe y ya lo estamos haciendo y ya tenemos este tipo de rutina también nocturna en barrios de nuestros clientes es cierto que resulta más complicado y de nuestra parte lo que vemos más complicado es que esto significa que tiene que tener el punto de entrega equipos aquí nocturnos porque efectivamente alguien tiene que poder recepcionar la mercancía etcétera hay algunos que hemos también con quien trabajamos que igual quieren que sea como casi autónomo que te dejan miaves y tal y que entonces hay como todo un proceso un procedimiento para poder hacer estas entregas nocturnas son cosas que ya se hacen que se podrían potenciar efectivamente y aquí a este nivel yo voy a dejar la palabra al otro lado de la entrega para ver cómo lo veis vosotros Muy bien Arturo y no sé si Pedro también quería decir algo me ha parecido ¿no? Sí Bueno pues primero Arturo y luego Pedro por favor Comentar que esa es una de las cosas que se están trabajando en la ley de movilidad que se está trabajando con el MIGMA y que estamos en ello estamos hablando de transporte urbano de mercancías reparto urbano de mercancías distribución de última milla y ahí la movilidad eléctrica ya juega un papel importante y de hecho al ser una movilidad que es cero emisiones acústicas pues tiene un valor importante para ese reparto nocturno y se está trabajando para poder crear un ecosistema en los entornos urbanos que esté asociado a infraestructuras de recarga y a zonas de carga y descarga en horario nocturno pues que lo desarrollen dentro de esta ley de movilidad que se trabaja Pedro sí yo básicamente iba a decir que nosotros hemos comenzado pilotos donde se está haciendo reposición de tiendas nocturnas y para nuestro producto es muy interesante porque la reposición es bastante laboriosa entonces a partir de ciertas horas de la madrugada pues efectivamente se recepcionan los trailers se montan equipos de recepción y están funcionando muy bien están funcionando muy bien perfecto y bueno decía que era la última pero todavía nos ha entrado una más de Juan Ramón que está muy activo y se lo agradecemos dice últimamente leemos mucho sobre un posible hub de descarbonización en Barcelona ¿creéis que están las administraciones receptivas para que las ayudas de la Unión Europea puedan ayudar a conseguir este objetivo? pues si me permite es otra de las cosas que se han implementado dentro de esta ley de movilidad que se está trabajando con el MIRMA los hubs urbanos donde vengan vehículos a hacer picking de mercancías y se reparta con vehículos eléctricos además con varios objetivos en vez de ir siete vehículos a repartir siete mercancías en una calle pues que puede ir un solo vehículo repartiendo esas siete mercancías ¿no? es muy complejo se han trabajado con proyectos en Madrid por ejemplo FREBUE fue un proyecto de hub urbano donde se hacía esta mecánica y en Barcelona se está analizando también en Málaga hay un proyecto que ya es incluso mucho más antiguo de 2007 y evidentemente las administraciones están interesadas pero ahí es importante la coordinación con los agentes que trabajan en todo este concepto logístico para que se pueda hacer de una forma eficiente Magnífico pues bueno con esto concluimos el turno de pregunta de los asistentes lo agradezco estamos perfectamente en tiempo también os lo agradezco a vosotros a los ponentes por la concreción y os quería lanzar una última pregunta en formato receta es decir hemos hablado de lo que se estaba haciendo de lo que intuimos que se puede hacer pero lo que quiero es que deis algunas claves y nos quedemos con ellas para mover a la acción que era el objetivo que teníamos en este webinar de mirando hacia el futuro qué se puede hacer en los próximos años que no se esté haciendo o que se esté haciendo pero poco para que el transporte sea sostenible de acuerdo empezamos por Muriel y terminamos por José María y os voy dando paso Muriel bueno como receta mi receta favorita es la colaboración muy concretamente yo creo que tenemos que seguir trabajando juntos tenemos que seguir combinando las medidas y soluciones que hemos identificado al día de hoy combinar las energías nuevas los vehículos nuevos la digitalización la planificación es un conjunto de todas estas medidas y que no tenemos que hacer juntos y aquí lo es magnífico Pedro sí yo estoy de acuerdo con Muriel que lo que lo que podemos potenciar es la logística colaborativa pero también yo creo que las empresas tienen que mirar internamente porque siempre siempre hay algo que se puede hacer es decir de los puntos que hemos dicho de uso de vehículos más eficientes del llenado máximo de los camiones con soporte de la optimización de rutas es decir primero explotar lo que está en tu ámbito y luego dar el salto si llegas a un límite que no se puede hacer más de potenciar la logística colaborativa y luego ya a largo plazo yo creo que es clave el cambio de paradigma del uso y la generación ¿y el uso perdón? el uso y la generación de energía yo creo que a largo plazo la sostenibilidad tiene que venir por esa vía magnífico Roberto bueno yo voy a introducir una variable que hasta ahora no hemos comentado yo supongo que todos sabéis que uno de los grandes problemas que ha afrontado el transporte desde hace tiempo es la escasez y falta de conductores y eso también es una variable muy importante para tener un transporte sostenible de alguna manera las cadenas van a tener que dignificar este tipo de trabajo de función que es muy dura pasan muchas horas sobre un camión y es una profesión realmente compleja y yo creo que este es un problema que afecta la sostenibilidad del transporte que está fuera quizás de más la gestión y a lo mejor más de la tecnología y de los combustibles pero es un tema en el que de alguna forma todos estamos implicados y debemos de trabajar en concienciarnos y en dignificar un poco todo el sector es un sector tremendamente importante para las cadenas de suministro en el que estamos operando y que tiene realmente unas dificultades Magnífico Roberto y gran aportación Arturo Bueno pues por mi parte simplemente incide en la responsabilidad de cada uno de nosotros no tanto a nivel particular exigiendo productos y servicios que apuesten por la sostenibilidad por parte de las empresas invirtiendo en tecnología e innovación y en mejoras que ayuden al medio ambiente y la calidad del aire y por parte de las administraciones pues estableciendo marcos regulatorios y planes de incentivos pues que acorde a los objetivos de desarrollo sostenible del Acuerdo de París y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima Gracias y concluimos contigo José María Pues el objetivo de IVECO es seguir trabajando para lograr un transporte de cero emisiones estamos cooperando proyectos de biometano estamos desarrollando vehículos eléctricos de baterías junto a nuestro socio Nicola para vehículo pesado y en paralelo se deben de desarrollar los puntos de recarga disminuir los pesos y aumentar las autonomías de las baterías y también estamos desarrollando vehículos eléctricos de pila de combustible donde será aún más crucial la red de suministro de hidrógeno al final entre todos tenemos que conseguir un ecosistema sostenible que sea bueno para el conductor para el transportista para todos nosotros como sociedad y para el medio ambiente Muy bien pues antes de despedir como UNTRAC ha sido el socio partner de esta convocatoria con el que hemos trabajado no sé si Muriel quieres añadir algo Pues me alegro mucho de que estemos todos de acuerdo en cómo mirar hacia el futuro y me da mucho ánimo para seguir y para seguir construyendo así que os agradezco muchísimo la aportación muchas gracias por organizar esto y espero que será sólo el principio de una larga serie igual de conversación y debate para permitir que las cosas se hagan Muy bien Muriel pues con tus palabras que casi recuerdan al final de Casa Blanca que esto sea el principio de una bonita amistad pues yo despido este webinar hemos cumplido con el tiempo hemos abordado todas las preguntas creo que ha sido enormemente interesante la participación de los asistentes con sus cuestiones y desde luego esto no puede ser más que un principio o una continuación porque hay mucho hay mucho por hacer a mí particularmente me encantan los retos así que creo que tendremos mucho por lo que hacer y mucho por lo que contar en mi caso gracias a los asistentes por su participación y gracias a vosotros por vuestras aportaciones y por habernos hecho disfrutar de vuestro conocimiento muchísimas gracias 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 a vosotros gracias hasta luego gracias a vosotros ¡Gracias!